¡Buenos días Carameluchis! ¡Ja! ¿Qué es hoy? Es miércoles, es miércoles ¡Uh, uh! Es miércoles os voy a motivar Porque para vosotros será ya Mmm... jueves Ah, claro, porque vamos muy... al día, ¿eh? Con lo que últimamente, para que nos quejéis ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! Pues nada, nos vamos ya hoy del pueblo, ¿eh? Hemos estado en el banco, que teníamos que hacer unas cosillas y ya nos vamos para Málaga ¡Y tenemos una súper sorpresa! ¡Uh! ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Que hace mucho calor ¿Esa es la sorpresa? ¡Sí! ¡No! ¡Me mueve también! ¡Que se viene Rubia con nosotros! ¡Uh! 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 ¡Se viene con nosotros! Creo que se iba a quedar aquí pero el papi trabaja entonces se va a venir con nosotros y ya después los últimos días del mes que se van ya de vacaciones pues ya se irá con el padre que se van a un hotel pero mientras tanto va a estar con nosotros en Málaga ¡Así que muy bien! ¡Muy bien! Ya verás tú cuando me das a las vecinas que se piensan que no estás van a flipar en colorines y vamos a terminar las maletas porque como yo he estado esta mañana haciendo la miniatura para subir el vídeo y luego me he sido al banco y ya nos hemos tirado y un buen rato no hemos hecho las maletas y ayer nos acostamos súper súper tarde porque ayer vino ¿eh? Sí Ayer vinieron unos amigos nuestros aquí a casa de mis padres y luego vino la tía y la prima de Fran y los padres de Fran y estuvimos aquí todo el día con gente pues no por eso no grabamos ni nada porque es que no hubo tiempo de nada porque cuando viene así mucha gente ¡Ay que mago! Mucha gentita lo que estás es hablando esto y lo otro y al final como que no buscas tiempo para grabar y se fueron a las 12 y ya yo estaba reventada ayer tenía un reventadero entonces no terminamos las maletas y ahora las vamos a hacer y ya tenemos destino para irnos de vacaciones en septiembre ¡Cuidado! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Qué surto! ¡Un fantasma! ¡Hay un fantasma! ¡El señor lo he ensinado! ¡Ah! ¡Tortilla! ¡A petujar! ¡No tengo chichas! ¡Pues eso! Que ya tenemos para irnos de vacaciones ¡Chocas! ¡Tenemos muchas ganas! ¡Tenemos muchas, muchas ganas! ¡A paren! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Es que hemos cogido los gustazos a viajar! ¡Y es que no hemos gustado viajar! ¡Ya! ¡Una semana que lo he viajado ya es como que ¡Mmm! ¡Maraño! ¡Y ahora viene ya la rutina otra vez! ¡Claro! ¡Sí! ¡Después ya es que es eso! ¡Estamos aprovechando el verano! ¡Porque luego ya! ¡Cuando empieza el colegio! ¡Sexto! 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 ¡Ole! 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 ¡Sexto! ¡Qué persona que hay! ¡Que me mato! ¡Y Rapunzel se va a su cueva secreta! ¡Toma mi pelo, camaleón! ¡Como te llames! ¡Ah! ¡Que me dejó el pelo ahí! ¡Ah! ¡Te ha quedado carva! ¡¿Qué dices?! ¡Mi pelo! ¡Mi precioso pelo! ¡No soy nadie! ¿Ahora viene Rapunzel al final de la película? ¿Qué? A ver, ahora viene Rapunzel pero al final... ¡Los pelos! ¡Ah! ¡Opa! ¡Hala! ¡La tomas por saco! ¡Ea! ¡Pues ya nos vamos! ¡Ay! ¡Un 6% de batería! ¡A ver hasta dónde duramos! ¡Jarameluchis! ¡Con la batería! ¡Porque es que hemos cometido un error! y hemos metido la batería para sustituir a esta de repuesto detrás pero está atrás del todo guardada que no se puede sacar hasta que lleguemos a Málaga ¡Así que no sé! Bueno, siempre podemos grabar con la Sony que tengo la Sony aquí así que si nos quedamos en batería grabo con la Sony con la Sony digo yo con la Canon que nos vamos ya para para casita que... ya tenemos... yo tengo... o sea, no tengo ganas de... o sea, quería seguir estando con la familia pero sí que tengo ganas de ponerme otra vez con la rutina porque tengo tantas cosas que hacer esta... bueno, tenemos tantísimas cosas que hacer esta semana que cada día que pasa es un retraso más... o sea, más luego tenemos que dedicarle a lo que tenemos que hacer entonces y más estresados vamos a estar entonces pues ya necesito yo ya coger mi ordenador porque el portátil como lo tiene Franco en sus cosas no tengo yo todas mis cosas y no puedo trabajar en lo que yo necesito y en fin editar me cuesta muchísimo más me he vuelto muy comodona y con la pantalla grande del ordenador y todas mis cosas ordenadas y con todas mis cosas edito mucho más rápido y mejor que con el portátil y también me estresas un poco y en fin pero bueno ya nos vamos para casa la rubia se viene con nosotros y nada y Fran y Ella ya se han comido un pepito de jamón antes un pepito de jamón ah bueno un pepito de un panecito de estos así chiquititos con jamón porque tenían hambre y yo no he comido nada porque no tenía hambre y luego nos pararemos porque William ha comido y digo vámonos ya porque luego vamos a tener dentro de una hora que parar así para que él se estire que no esté tumbado en la silla tanto tiempo y digo pues ahí ya comemos porque como comamos ahora dentro de media hora va a pedir comer y ya pues vamos a tener que parar más veces así que sí ese es nuestro tema nuestro tema de hoy viaja casita 270 kilómetros por delante 270 kilómetros por delante pero con paciencia y salí que no le iba a decir no le iba a decir en fin ya sabíamos otro y nada que ahora nos vemos como dirían de mí una parada en el camino yo no la cambio por nada mira 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 aquí mi mamá bonita mira 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 con el sombrero mira 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 quiero ponerse de sol He saltado de comer y ahora estamos a tomarnos algo feo o algo así. Bueno, yo he picado algo antes de salir pero Noemí no ha querido comer nada. Y son las 6 menos 20 de la tarde. Y ahí está Jesús en Dublique. Este sitio es de los típicos que tú entras y coges lo que quieras, es el servicio. ¿Y luego lo pagas? Bueno, claro. Esto va a llevar gratis, ¿no? Salud. ¿Qué pasa? ¿Y? Soy nervioso, soy nervioso. Soy nervioso, soy nervioso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué va a hablar de hablar? ¿Qué va a hablar de hablar? Ay, madre mía, qué cosa más bonita es Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hemos llegado a casa Muy bien, está comiendo Hace una humedad increíble Parece que estamos en el trópico Madre mía, ya no No sé si es el contraste de la sequedad del Sevilla Que es que hemos entrado en Málaga Y madre mía, qué edad He descargado el coche, he bajado la maleta y eso Empapado Madre Qué humedad Eso es playa Mira, mira Por cierto, hemos estado, el ayo y yo, en el camino Practicando Porque estábamos aburridos ¿Verdad, el ayo? Y hemos dicho ¿Cómo sería Donald Trump de pequeño? ¿Verdad? Y hemos dicho ¿Y cómo le llamarían a Donald Trump en el colegio? Y la conclusión que hemos llegado ¿Verdad? Es que le llamarían Donnie Hey, Donnie O Ditty O Ditty Pero yo creo que Donnie le pega más Hey, Donnie Y hemos dicho Esto es ahí en inglés Pero, no sé Le preguntarían Hey, Donnie ¿Qué quieres ser de mayor? Sería algo así como Hey, Donnie What are you gonna do when you grow up? Y ella ya se inventó una cosa Como era, como era Y decía él ¿Qué decía él? Puey, Terese está desesperada Terese Terese Aquí entre uno y otro Entre Terese y William Ay, como empezaba Ay, bueno Y después A ver A ver I want to be the best I want to be a very, very, very bad president Which permits every single guy in the world So everybody gets killed And I can be rich And I can be the richest boy in the world Hey, se nota que a él ya no le gusta Donald Trump ¿Qué dices exactamente en inglés? Voy a ser un muy, muy mal presidente Sí Lo de las armas no me entiendes No me entiendes Como que Y ya de esas Que todo el mundo tenga armas Sí Así todo el mundo puede O sea, todo el mundo va a morir Debido a las armas, ¿no? Sí Y yo seré el Y así seré yo el más rico del mundo O sea, sí Pues que sabéis ya de sobra Que el Aya era pro Hillary ¿Verdad? El Aya era pro Hillary Clinton Pues nada A ver si recogemos un poco esto Que es un desastre Un desastre total Y le he dicho no a las dos Digo, ¿Quién se apunta a comer sushi hoy? ¡Hacer el sushi! ¡Yo! Vale Bueno Esto ha sido un poco lamentable Pero antes ha sido mejor Mirad lo que hemos traído De Sevilla Un bol lleno de higos chumbos Para que no sepa lo que son los higos chumbos Son los Las frutas que se sacan De la higuera Que parece Una especie de cactus ¿Vale? Con pinchos Muy largos Se coge lo que es la fruta Que es así redondita con pinchos Y la gente Que sabe hacerlo Lo pela perfectamente Para que te lo puedas comer Y estos ya están pelados Y es típico de allí De Andalucía Y están buenísimas Sobre todo fresquitos Pues nada carameluchos Y nos vamos a ir A cenar Porque Pues no es plan De ponernos ahora A hacer la cena Ya hemos bañado a William Lo hemos dejado limpito Y nos vamos a comer ¡Susiii! 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 Mira que bien le saluda ella ¡Saluda a los carameluchis! ¡Di hola carameluchis! ¡Os echo mucho de menos! ¿Verdad? Sí, sí, sí ¡Susiii! 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 ¿Qué? ¡Susiii! ¡Que eres un niño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariñosa! ¡Claro! Nos vamos unos días Y te vuelves muy cariñosa ¿Eh? ¡Bicho! Luego pasas de nuestro culo ¡Pirulo! ¿Eh? ¡Luego pasas de nuestro culito pirulito, eso quiere decir que nos quieres en realidad ¿verdad? ya pues vámonos, ¿no? Francisco ya ha comido tetita William, y ya está feliz de la vida y la rubia también está feliz de la vida ay, perdón la verdad que tienes la calentura mi niña ¿nos vamos a comer sushi? la mía es que me gusta ¿quién? William, sí, tiene una gana de marcha pues estaba, vamos, cuando lo hemos bañado ¿verdad? ahora ya se ha puesto más tranquilo, pero vamos mira qué tipo mira qué guapo un larguirucho 63 centímetros de largo hemos dicho que ayer lo pesamos y pesa ya 5 kilos 550 gramos y mide 63 centímetros impresionante ¡Olé! ¡Olé! el chicarrón del norte mira qué bíceps ¡Mira! pues hemos venido a comer sushi sushi una pizza sí, está muy chulo y ahí las mesas para para comer ¿cómo se dice? pan yaki pan yaki sí está súper chulo y vamos a hartarnos de comer sushi y este, mirad qué despiertito está ¿qué te pasa a ti? ¿qué andas rumiando? ¿qué andas rumiando? parece que estás majando chicle ¿eh? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a ti? ¿se te está viniendo arriba algo? ¿eh? ¿sin vergüenza? ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya chupe, chupe ¡no! ¿qué tipo? ya casi no entra en el carro mirad ya casi no entras en el carro sin vergüenza que ya casi no entras en el carro ¿qué te pasa a Frank? ¿ahora lo que parece? ¿qué? el malo de Stranger Things el malo de Stranger Things el bicho el bicho huelen bien las servilletas huelen a suavizante es que huelen a suavizante porque ha movido el ay a la leche y me ha venido el guau ¡empezamos! ¡a disfrutarlo! mira los pelos de la ya ¿por qué te ha quitado la cola? tiene unos pelos de locadia unos pelos de locadia no, no esto se ha dormido ya está ahí, ahí soya rollito california roll con huevas y salmón con aguacate aguacate iba a decir aguacate que pinta bien y el ayá se ha comido prácticamente todo el sushi con mangostino es nuestro vicio más tarde sí, es de los tres maqui maqui de atún sushi de salmón sushi de pez y mantequilla que está en mi barriga ya maqui nada bajao maqui poeta el único chorizo que viene el último profeta que viene con su mundo Recordadme ahora, os cuento cuando lleguemos a casa lo que estamos tramando. Pero, ¿a qué te refieres? Estamos tramando demasiadas cosas. ¿Eh? Estamos tramando demasiadas cosas últimamente. Lo que estamos tramando. Ya no lo sé. Y a 13 como ataca... Ahora ya, anda para allá. Oye, no se muerde. Vamos, si lo haces eso, normal es un ataque, ¿no? Hola, calomeruchis. Aquí no me hemos puesto hasta la coronilla de Susi. Madre mía. Está loca. Parece que se ha caído rodando. Sí, parece que se ha caído rodando. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno. Está loca. Está loca. Ha caído un gato abajo. Totalmente. Baja a ver. Baja a ver. Baja a ver. Baja. 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 Nada. Uy. Te vas a pedir una gana de huevo que flipas. Te vas a sentar y me he hundido para adentro. Es que tiene ganas de huevo, es lo que le pasa. Bueno. Tenemos muchas novedades. Que van a ir saliendo estos días y demás. No podemos soltarlas todas de golpe. Está claro, porque no tiene sentido. Pero la primera es de hoy, además. Sí. Es que como cambiamos como el viento. A ver. La reflexión ha sido la siguiente. Porque siempre hacemos reflexiones cuando hay que tomar decisiones importantes. No, es que nuestra... Cuando nos compramos una casa... No sé si será posible. No. Nosotros queremos... A ver. Vamos a empezar por... Queremos un tipo de casa que ahora, hoy por hoy, no nos podemos permitir. O sea, no nos podemos permitir, no... Sí. No podemos llegar a conseguir eso. O sea, en el sentido de que queremos una casa que sea para toda la vida, que nos guste mucho. Y para eso necesitamos mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Porque tendría que ser comprar un terreno y hacerla a nuestro gusto. Exacto. Y eso necesita mucho tiempo. Tiempo que no tengamos. Porque comprarla de la... O sea, algo parecido a lo que queremos. Que ya esté hecho, vale mucho dinero. Exacto. En cambio, un terreno y hacerla a nuestro gusto, pues no valdría tanto. Pero necesitaríamos tiempo. ¿Qué te pasa? Pero necesitaríamos... Necesitaríamos tiempo. Vaya la gata, ¿qué tal, no? Total. Que entonces, eh... Pues lo que hemos decidido es... Porque hemos visto... Porque hemos decidido hoy. Sí, lo que hemos decidido hoy. Bueno, yo ayer le dije a Fran, porque Fran ya había dicho alguna vez. ¿Por qué no miramos pisos? En vez de... En vez de... Y nos vamos ahora un tiempo a un piso. Que nos lo podemos permitir. Y ahorramos, porque no estamos tirando, eh... A un piso nuestro, eh. A un piso nuestro, eh. Es a un piso nuestro. Comprado. Compramos un piso. No tiramos el dinero al alquiler. Que pagamos muchísimo de alquiler por esta casa. Y por un piso, pues nos... La hipoteca nos saldría menos de la mitad. Por un piso. Entonces, estamos... Ahorramos dinero. No lo tiramos. Mientras... Mientras... Mientras vamos a ir buscando... Un terreno que nos guste. Mientras compramos un terreno y lo vamos haciendo poquito a poco. Eso es. O sea, teniendo el piso ya, pues compramos un terreno y lo vamos haciendo poquito a poco. Pues en cinco años o lo que necesitemos. Sí. Y no tiramos el dinero y luego el piso, pues lo dejamos para alquilarlo o... O lo vendemos o ya. Sí, al final estás metiendo dinero en algo tuyo. Exacto. Aunque no sea... No debería ser lo que tú quieres que es lo que tú quieres para el futuro. Y además aquí vamos a estar solo en los pisos y eso se alquilamos. En verano y todo un montón. O sea, que no... Ya eso sería, pues bueno, nos quedamos... Lo ponemos a nuestro gusto para estar dos o tres añitos en él mientras hacemos lo otro. Esa es la novedad de hoy. Así que eso es lo que... Y total, que mirando así he visto unos pisos que están muy bien. En concreto este sería un duplex porque tiene cuatro habitaciones. Está muy bien de precio y he llamado y creo que el viernes por la tarde vamos a verlo. Y ahí está el peligro, porque como me guste... Ya sabemos, como tenemos la dirección, hemos ido. Sí. Y la zona nos encanta porque está al lado de aquí, esta zona. O sea, que donde vivimos ahora conocemos la zona. Está muy bien todo. O sea, que no nos vamos a ir a un sitio mucho más lejos, a otra zona que no conocemos. Entonces, no cambiaría nada, solo que, bueno, evidentemente pues no tendríamos un chalet así, una villa. Sí, pero... Sería un duplex. Pero de cuatro habitaciones. Pero tendría cuatro habitaciones. Ahora, las fotos que he visto yo, la cocina no me gusta, pero tiene posibilidades de tirarla. Tampoco me gusta esta. Bueno, esto tampoco, claro. Pero quiero decir que tiene posibilidades de hacerla bien, de abrirla. Y después alicatarla bonita, que a nosotros nos gusta y tal y cual. Como es una casa de nueva construcción, pues la fontanería y la electricidad y todo eso está nuevo. O sea, no hay que hacerle nada de eso. Entonces, el suelo no me gusta mucho, entonces sí pondría, cambiaría el suelo. Cambiaría los alicatados de los baños, porque no está muy modernizado. O sea, tiene un alicatado muy clásico. Y el de la cocina igual. Y la cocina tampoco me gusta. Entonces, cambiaríamos eso. No tendríamos que cambiar como... Si nos cogemos así una casa como esta, que es muy vieja, tendríamos que hablar de ventanas, fontanería, electricidad, todo. Y en eso no, y entra en nuestro presupuesto que podemos permitir para, pues eso, ahorrar. ¿Qué es eso que queremos? ¿Ahorrar para la futura casa? Que sí, que ahora no vamos a tener lo que queremos, pero también tenemos los pies en la tierra y, pues, es mejor. Ahora, no meternos en algo muy grande, que luego no podamos asumirlo, que en un futuro no estemos hasta aquí, o en fin. Entonces, pues, nos vamos a sacrificar unos... Bueno, sacrificar, a ver. Nos vamos a sacrificar. Un piso en la playa, de cuatro habitaciones, piscina, no sé qué. Eso tiene piscina comunitaria, es un condominio igual. Sacrificar bar tampoco, la verdad. No, no sacrificar, sino lo que nosotros... No es lo que queremos, pero yo creo que para este momento que estamos es lo mejor. Y luego también hemos estado pensando que cuando estuvimos tanto en Londres como en Arizona, en el apartamento, hemos estado muy bien. Muy a gusto, sí. O sea, ¿sabes? Hemos estado muy a gusto. Entonces, tampoco es que... Ay, ahora... Y además que no son pisos de edificios, que son... Que si tenemos, tenemos... Porque no sé exactamente, pero creo que son tres plantas y nosotros tenemos un duples, así que tendríamos un vecino nada más abajo. Entonces... Y tiene patio, tiene... Como patio, ¿qué dices, no? Terraza. Terraza. Terraza, tiene creo que cuarenta metros de terraza. Está muy bien, la verdad. Está muy bien, tiene doscientos metros la casa, el apartamento... Es el duples, tiene doscientos metros cuadrados. Que no es chiquitito, está muy bien. O sea, que yo... O sea, que yo... Y ya nos podríamos ir. Porque, claro, cambiar suelo, cocina, baños... Eso son... Tres meses, cuatro meses. Bueno. Entonces, esa es nuestra... Hoy nuestro... La noticia del día. Nuestra noticia del día. Bueno. Y que Laia está aquí con nosotros. Y que Laia está aquí con esta. Qué rubia. Total, que... Que eso, cara de luchis, que... Que a ver, que ya os miremos. El viernes vamos. El viernes vamos y que vosotros enteráis el lunes. El lunes. El lunes enterar y de que tal ha ido otra cosa. No y hay atrás ojo. Me tocó un tercer ojo. Mujer un poco la disco del vídeo. Tal vez le caól del chico del chico. El chico. Caramonuchis vamos a cerrármelo ya, me acabo de duchar, me ha entrado una bajona, me he hecho un kilo de crema, sí, vámonos para abajo que tenemos el airecito puesto abajo, la habitación hecha, la cama hecha, mi niño y todo, así que, caramonuchis, si os ha gustado este vídeo darle a like si no estoy suscritos al canal, suscribiros, seguir comentando con el hashtag cc, que estos días no ha habido vídeo porque con el portátil no podía hacer lo del cc, pero ya puede, así que seguid comentando con el hashtag cc y paséis a los vlogs y nos vemos mañana, que paséis un bonito día, os queremos un montón, poned la cara que va, que va, adiós. Chau.